¡Música! Señoras y señores, hoy te traigo unos destinos turísticos donde vamos a vivir el año nuevo de manera épica. La noche vieja de este 31 de diciembre va a ser de todo menos aburrida, si tomas en cuenta las recomendaciones que te vamos a dar. Madrid, España En la Puerta del Sol, como el año que fue, eso cantaba el conocido grupo musical Mecano, recordando todas las noches viejas que se han celebrado en tan célebre plaza madrileña. El reloj de la Puerta del Sol es el mecanismo más famoso de España, el que marca para la gran mayoría de los españoles el inicio de un año nuevo. Nueva York, Estados Unidos Desde 1907, la gran bola de la neoyorquina plaza o del Times Square descendiendo, marcando el inicio de un año nuevo para quienes siguen con fervor la mayor celebración de Estados Unidos. El fiestón para despedir el año que se va comienza nada más y nada menos que 7 horas antes, durante las cuales podrás ver actuaciones musicales de celebridades de primer nivel, antes de que una lluvia de casi una tonelada de confeti caiga sobre las cabezas de casi de un millón de personas. Londres, Inglaterra Desde el South Bend, junto al conocido London, podrás contemplar junto a más de 500 mil personas, el increíble espectáculo de fuegos artificiales sobre el Tamesi y el Big Ben, cuando el nuevo año haya comenzado. La fiesta de fin de año en la capital británica dura hasta altas horas de la noche, pero si decides comenzar este año sin parar de celebrar, no puedes perderte la New Year's Day, un gran desfile de año nuevo en el que los mejores músicos, bailarines y acróbatas recorren las calles de la ciudad. Sydney, Australia El espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad australiana es uno de los más impresionantes del planeta, y la imagen de la celebración del año nuevo con una iluminada Opera House y una precisa bahía con telón de fondo ha dado la vuelta al mundo en muchísimas ocasiones. Aunque hay varias sesiones pirotécnicas previas, la más espectacular es la que despide el año, y que dura unos 15 minutos adornando el cielo de Sydney. Budapest, Hungría Las celebraciones de año en la capital de Hungría no ciñen a la noche del 31 de diciembre ni a la mañana del 1 de enero. Los húngaros son unos auténticos festeros y cuando pongas el pie en la ciudad del Danubio ya llevarán varios días de jerga. Así que, si quieres un fin de año completo, vuela Budapest y sigue paso a paso el plan que te han diseñado. Abrígate bien y coge sitio frente al puente de las cadenas para ver los fuegos artificiales sobre el castillo de Buda. Brinda con palinka para el comienzo de este 9 años y corra a disfrutar de los mejores ring birds que se animan hasta altas horas de la noche. Tokio, Japón La celebración del año nuevo en Japón está lleno de simbolismos y rituales que debes cumplir incluso 3 días antes del Shogatsu, es decir, la principal festividad japonesa. Despide este año comiendo unos tokishoba, las tradicionales fideos que simbolizan la esperanza y una vida larga. Y visita en Meiji Jingu, uno de los templos más importantes de Tokio, para tocar la campana, hacer las plegarias y a los dioses y beber amazaki, un sake dulce que te hará encontrar el calor. Lo mejor para recibir este año es que te dirijas al famosísimo cruce de Shibuya, donde se dan cita los tokiotanos para hacer la cuenta atrás y contribuir con la fiesta en algunos de los karaokes. Edimburgo, Escocia No te preocupes por el frío, abrígate y descubre el sorprendente fin de año de Edimburgo, una ciudad que nos enamora cada vez más. Río de Janeiro, Brasil Más de 2 millones de personas se concentran en el mundialmente famoso Copacabana, para celebrar la noche vieja y darle la bienvenida al año nuevo, con una macro fiesta, al ritmo de la samba. Recuerda, vístete de blanco, un secreto aquí entre nosotros, es el color de la suerte, y lánzate a la playa para danzar al son de los tambores del aclamado rebelión. La multitudinaria fiesta carioca, en la que los espectaculares fuegos artificiales y buena música, siempre están asegurados. París, Francia Visita los campos Eliseos de París. A lo largo de 2,4 kilómetros, vas a ver el Arco del Triunfo en la Plaza de la Concordia. Un montón de parisinos y visitantes de todo el planeta, se dan cita para brindar con champaña y dar la bienvenida del año nuevo. Unos bombones de chocolates típicos cubiertos con un envoltorio brillante, culmina tu noche vieja diferente en la fiesta de San Silvestre, coronada por la icónica Torre Eiffel, que hoy luce más bonita que nunca. Y ya por último, Viena, Austria. Viena, en Navidad, es simplemente una maravilla. La ciudad imperial se viste de fiesta con luces y mercadillos. La nieve cubre sus calles dándole un toque especial. Además, el centro histórico de esta ciudad austríaca se convierte en una gran fiesta el 31 de diciembre. Señores y señores, estos son los destinos turísticos para que disfrutes tu 31 de manera épica. Yo me divertí. ¿Ustedes se divirtieron? Pues si quieres saber mucho más de viajes, recuerda seguirnos en arroba de la g de tu vida web, mis redes sociales, roberj26. Sin más que decir, ¡Feliz Navidad, señores y señores! Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!